Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy, si por fin después de mucho tiempo ya que vimos que algunos comentaban que querían reviews de este manga, traemos Kaguya-sama al canal y esta vez con la review del capítulo 197 de su manga. Y la verdad se me hizo bastante interesante ya que desde hace unos capítulos atrás estábamos viendo más que nada sobre Ichigami y ya saben todo su arem, por lo cual creo que es algo importante y que cabe resaltar que tengamos un capítulo que trate más que nada acerca de Chirogane y Kaguya. Pero bueno, ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Muy bien y comenzando el capítulo nos encontramos con la familia Chirogane, los cuales al parecer van a tener una plática bastante seria, debido a que papá Chirogane les dice a sus hijos que tienen que mudarse. Mudanza. Dentro de las tres necesidades básicas de ropa, comida y refugio, escoger una casa es esencial para el refugio de las necesidades. Y la razón de esto es que él ha sido acosado últimamente por algunos fans, de hecho nos menciona la aparición de una señora que intentó seguirlo a su casa, por lo cual es por eso que se quiere mudar. Y si alguien tiene el contacto de papá Chirogane puede dejármelo en los comentarios, porque la verdad pienso que es muy buen youtuber y me encantaría hacer una colaboración con él. Y ahora sí, continuando con la historia, en el capítulo nos comentan que también otra razón para mudarse es que ya tienen más dinero para poder ir a un lugar mejor. Además, la nueva casa que piensa adquirir papá Chirogane es una que tenga un cuarto para cada uno de ellos y que ya no tengan que vivir en el mismo cuarto. Es por eso que todos se encuentran muy conmocionados con esta idea de la mudanza. Y un detalle que me encantó y cabe resaltar es la reacción de Kei, la cual obviamente está muy emocionada por esta noticia, ya que como sabemos toda su vida ha estado viviendo en un mismo cuarto con su hermano y no ha tenido mucha privacidad que digamos. Es por eso que al escuchar que por fin va a poder tener un cuarto para ella sola, se emociona muchísimo, incluso insultando un poco a Miyuki. El cual a pesar de que se encuentra bien con estos, sí le dolió un poco la reacción de Kei. Pero muy bien, ya terminando con toda esta explicación, pasamos directamente a otro día en donde nos encontramos en la sala del consejo estudiantil. En donde Miyuki se encuentra revisando todas las ofertas de casas que hay, ya que a él le encargaron el revisar todos los lugares para saber dónde sería su nuevo hogar. Y en este caso, por obvias razones, Miyuki quiere un lugar que se encuentre cerca de la escuela. Pero esa no es la única razón, ya que quiere una ruta que se encuentre cerca de la casa Shinomiya. Además de esto, tiene que encontrar una casa que esté justamente en el presupuesto que ellos desean, además de que también incluya las suficientes habitaciones que ellos querían en un principio. Y es ahí en donde logran encontrarla. Y además con esto nos regalan unas increíbles imágenes de la imaginación de Miyuki. Ya que si él y Kago ya fueran vecinos, podrían compartir muchísimos más momentos. Por ejemplo, podrían regresar de la escuela juntos. Además de también ir caminando hacia ella por las mañanas. Y por otro lado, podrían ir a visitarse a sus propias casas. Es por eso que Miyuki está muy ilusionado con esta nueva idea de la mudanza. Pero justamente cuando se encuentra revisando todo esto, aparece Chika. Es por eso que Miyuki le cuenta que se encuentra buscando un nuevo lugar, ya que se va a mudar de su casa. Y sin duda alguna, Chika decide ayudarle a buscar una nueva casa. Pero ella le recomienda un lugar que está más alejado de la escuela y que realmente no se encuentra cerca de la casa de Shinomiya. Pero lamentablemente para Miyuki, Chika le menciona que este lugar es mucho más barato que la casa que él quería adquirir, por lo cual casi lo convence. Pero antes de que esto pase y que Chika consiga lo que quiere, aparece Ichigami a salvar el día. Debido a que Ichigami Got menciona que a pesar de que esta casa es más barata, todo lo que está ahorrando se gastaría en los viajes. Ya que al ser más largos, obviamente necesitaría más dinero. Por lo cual no serviría de nada el ahorro que le da esta casa. Y se nos revela que lo único que quiere Chika es que no se mezclen las clases sociales. Lo cual verdaderamente parece ser una idea de una chica que es hija de políticos. Y es por eso que este problema se logra solucionar. Y es así como comienza una pelea entre Ichigami y Chika. Y claramente es debido a este tema de las clases sociales. Pero en medio de todo este revuelo, aparece Kaguya. La cual rápidamente se acerca al presidente y le pregunta si se va a mudar. Ya que estuvo escuchando la conversación que hay entre Ichigami y Chika. A lo que ella se encuentra verdaderamente preocupada preguntándole a Miyuki si se va a mudar lejos. Y si incluso con eso se tendrá que transferir. A lo que él contesta inmediatamente que no lo hará. Y que de hecho la casa que planea adquirir está muy cerca de la casa de los Shinomiya. Por lo cual en este punto Kaguya se emociona bastante provocando una hermosa escena entre esta pareja. Que la verdad me encantó muchísimo ya que esta escena fue muy tierna. Pero antes de que esto termine, Kaguya le dice a Miyuki que le gustaría visitar su casa. Ya que le gustaría saber el lugar en el que vivió su novio. Por lo cual sabemos que Kaguya va a visitar esta casa antes de que se muden. Es una posibilidad de que Kaguya llegue en el momento en el que estén mudándose y les ayude con esto. Pero algo muy interesante que va a pasar aquí es que Kaguya por fin va a ver el espacio en donde vive Miyuki. Y es algo muy extraño debido a que sabemos que ella siempre está acostumbrada a una casa bastante espaciosa. Claramente como la suya y la de otros amigos como Chika. Los cuales desde un principio sabemos que tenían una clase alta. Pero por el contrario Miyuki como sabemos no tiene estos recursos. O al menos no hasta ahora. Por lo cual sería interesante ver la reacción de Kaguya. Y cerramos el capítulo con lo que es al parecer una actualización en el canal de Papá Shirogane. Pero bueno ahora sí vamos a analizar lo que ocurrió en este capítulo. Ya que nos abre muchas posibilidades. Primero que nada como ya había mencionado. Se nos muestra que Kaguya va a tener más oportunidad de actuar como la novia de Shirogane. Porque sabemos que ahora quiere interactuar más como su novia y conocer a su familia. Lo cual creo que va a ser muy interesante de ver. Y obviamente creo que tendremos varios capítulos sobre esto. Y otro agregado que tenemos que hacer respecto a la mudanza. Es la interacción que se va a ver entre Kaguya y Kei. Ya que sabemos que Kaguya quiere ir a la casa de Miyuki. Por lo cual en este punto obviamente se va a tener que encontrar con Kei. Porque por un lado sabemos que Kei admira a Kaguya pero no se lo dice. Y por otro lado Kaguya quiere acercarse más a ella. Por lo cual puede que veamos avance en esta relación. Una vez que Kaguya se acerque más a la familia Shirogane. Pero por otro lado estuve viendo los comentarios. Y muchos decían sobre la posibilidad de que aparezca por fin la madre de Shirogane. De la cual verdaderamente no sabemos mucho. Hemos visto muy pocas cosas sobre ella. Y hasta el momento sabemos que sigue técnicamente casada con papá Shirogane. Aunque realmente no se han visto en aproximadamente 7 años. Y de lo poco que sabemos sobre ella. Podemos decir que tal vez sea una persona bastante perfeccionista. Ya que intentó muchas veces que Miyuki fuera un chico bastante inteligente. Y que entrara a una escuela de alta clase. Y al reprobar todos estos exámenes perdió interés en él. Por lo cual podemos decir que al ver que ahora su familia anterior está creciendo. Tal vez quiera ir a visitarlos o algo por el estilo. Por lo cual que aparezca ella es una gran posibilidad. Y por último hablando un poco más sobre el arco de Tsubame. La cual sabemos que va a tener una gran participación. Y aún no hemos visto de qué trata el plan que quiere hacer. Creo que va a ser una de las cosas más épicas que vamos a ver en este arco. Por lo cual creo que espero mucho todos estos momentos que he mencionado. Y espero que ustedes también. Es por eso que quiero que me dejen en los comentarios sus teorías. Y qué piensan al respecto de las que ya he mencionado. Y ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme los comentarios que pensaron sobre el video y sus teorías como ya mencioné. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por todo su apoyo. Así que muchas gracias a Alex Álvaro, Ricardo Gabriel, Robert Rodrik, Kaledi Sio Cinerillo, Toga Jimiko y Alexander C. Muchas gracias a todos ustedes por darnos tanto apoyo. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye bye.